Tiro libre que era Hernández, el único centro como la gente que levantó el bohemio en el primer tiempo fue de Hernández que entró a jugar cuando iba transcurriendo el primer capítulo en detrimento de Coagliata que lo sacó el técnico y se recontra, recalentó al futbolista. Un capítulo aparte tendrá, veremos si hay alguna resolución desde lo disciplinario del estratega bohemio. Va a venir Hernández, levantó el segundo palo, el centro es bueno, cabezazo, está, lo tiene, travesaño Entró, no entró, cabezazo, gol, 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 gol del equipo de Wander, gol bohemio, gol de Wander Wander, bueno de cabeza, una jugada que se ensució bastante. Un golpe de cabeza en primera instancia de Mauro Méndez y después terminan empujándola sobre el final. Puede haber sido el futbolista Aguirre, el zaguero quien es ahora el destinatario de todos los saludos de sus compañeros. Sí señor, aquí alzando su brazo derecho Aguirre el colombiano. Digo todo esto porque voy a confesarles que no llegué a ver en el golpe de vista quien lo había empujado en última instancia. Fue el colombiano Aguirre que a los 13 minutos del segundo capítulo pone en ventaja a su equipo. Gana el dueño de casa, 1 a 0 sobre Liverpool. Segundo centro bien tirado de Hernández al corazón del área. Fueron todos Aguirre en la segunda instancia. Luego que pega el travesaño la pone dentro del trampero. Saltó más alto que todos y pone el partido 1 a 0 para el Bohemio. No salió por abajo y Aguirre por arriba por el primer aquí del Viera. Habitab, hacemos la vida más fácil.